¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Abre sus palmas! ¡Hola! Bienvenidos a todos. ¡Vamos a bailar! ¡A ver cómo cantáis! Con las manos y al revés Con las piernas y los pies Venga ponle música a tu cuerpo Preparados, listos ya Nuestra magia va a empezar Dando palmas siempre me divierto Pica 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 ¡Todos! ¡Hey! 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 No cabemos de emoción En el pecho y el corazón Latre dando palmas de contento Hoy el día es familiar Esta fiesta es especial Ponle en el baúl de los recuerdos Pica 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 ¡Arriba! ¡Hey! 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 Are you ready? So let's go Are you ready? So let's go Are you ready? So let's go Are you ready? ¡Más rápido todos los niños! Are you ready? So let's go Ya comienza nuestro show Donde cada risa es un tesoro Trae a tus amigos Ven Vamos a pasarlo bien Como el ritmo Por mi pelo Dios Pica 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 ¡Todos! ¡Hey! 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 ¡Arriba! ¡Zapalas! ¡Hey! 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 Miga Miga